En el canal ya he hablado en muchas ocasiones de las etapas en cátodo común y en ánodo común, pero todavía no he dicho nada acerca de la etapa en rejilla común, el tercer y último tipo de configuración básica. Aquí la señal de salida se toma del ánodo, igual que en una etapa en cátodo común, pero la señal entra por el cátodo. En otras palabras, ya no usamos la rejilla como entrada y por tanto perdemos una de las ventajas de las válvulas de vacío, la alta impedancia que nos ofrecía la rejilla. El motivo por el cual todavía no he hablado de la etapa en rejilla común no es que sea menos útil que las otras dos configuraciones. Sí es la menos usada en circuitos de audio, pero sin embargo tiene ventajas en determinadas situaciones. Así que en este vídeo voy a comentar brevemente sus características, las ventajas y desventajas, una forma sencilla de diseñar una etapa en rejilla común y una simulación, para que podamos apreciar a simple vista las diferencias fundamentales entre la rejilla común y el cátodo común. Vamos a por ello. La etapa en rejilla común es un amplificador de voltaje, igual que la omnipresente etapa en cátodo común, y es capaz de lograr niveles de amplificación similares. Sin embargo, se usa bastante menos, sobre todo en el terreno de audio, y uno de los motivos es que tiene una menor capacidad para amplificar potencia. Esto debido al haber perdido la alta impedancia de entrada que sí tiene un cátodo común. Así que la principal desventaja de la etapa en rejilla común es que la fuente de señal debe suministrar voltaje y corriente, y por tanto debe entregar cierta cantidad de potencia a la etapa. En un cátodo común podemos llegar a funcionar sin necesidad de que circule corriente a la entrada, y por tanto sin consumir potencia de la fuente de señal o de la etapa previa, ya que se utiliza la rejilla como entrada. Visto de otro modo, mientras que un cátodo común puede llegar a tener una impedancia de entrada altísima de megaohmios, la impedancia de entrada de un rejilla común puede fácilmente estar por debajo de un kilohmio. La impedancia de salida es similar, pero tiende a ser un poco más alta, lo que también supone una desventaja para un amplificador de voltaje. Entonces, ¿cuál es la ventaja de un rejilla común? Básicamente, desaparece el efecto Miller en la capacidad parásita de entrada, lo cual permite generalmente mayores anchos de banda. Esto es útil en algunos circuitos de audio, pero es de inmensa relevancia en el terreno de la radiofrecuencia. Además, su baja impedancia de entrada puede ser una ventaja cuando se necesita adaptar impedancias, o por diversos motivos necesitamos ofrecer a la etapa previa del circuito una impedancia reducida. En el terreno de audio, un ejemplo sería la primera etapa de un amplificador de tocadiscos que utilice una aguja de bobina móvil, y en radiofrecuencia la adaptación a una línea de transmisión de 50 ohmios para evitar reflexiones y, por tanto, la aparición de ondas estacionarias. Y otra diferencia que tiene con el amplificador típico en cátodo común es que ahora la salida y la entrada están en fase. Pasemos a ver cómo diseñar una etapa en rejilla común y voy a dar un adelanto. Si ya sabes diseñar una etapa en cátodo común, te va a resultar muy fácil. Para diseñar una etapa en rejilla común, mi recomendación es primero diseñar una etapa en cátodo común con los mismos requisitos de salida que estemos buscando en nuestro rejilla común, es decir, que funcione con una misma carga y para idénticos valores de tensión y corriente de señal, pero también para el mismo voltaje de alimentación continua. Como ejemplo voy a usar una 12AX7 y un voltaje de 250 voltios. Corriente continua, por supuesto. Como esto ya lo he explicado otras veces, aquí lo voy a hacer sin detenerme en los detalles. Sobre el gráfico de características de ánodo trazaremos la recta de carga. En este caso prefiero comenzar eligiendo la corriente de ánodo. Un miliamperio estará bien. Así que antes de continuar voy a hacer un poco de zoom para ver la zona que nos interesa con más claridad. Quiero que la tensión de rejilla esté claramente por debajo de menos 0,5 voltios, algo que por cierto deberíamos buscar siempre por regla general. Así que en este caso una recta de carga de 100 kiloohmios parece adecuada y además es un número redondo. Esto corresponde a una tensión de rejilla de alrededor de menos 0,8 voltios. Como esta etapa utiliza polarización por cátodo para lograr esta tensión con un miliamperio de ánodo, necesitaremos una resistencia de cátodo de unos 800 ohmios. Así que elijo 820 ohmios como valor estándar más cercano. Añado el resto de componentes necesarios, básicamente los condensadores de acoplo y desacoplo, la resistencia de rejilla, la fuente de señal con su impedancia asociada y la carga. Y ya tenemos la etapa en cátodo común. Vamos con la transformación. Movemos el condensador de desacoplo desde el cátodo a la rejilla. Metemos la señal por el cátodo y aumentamos el tamaño del condensador de acoplo de la señal para permitir el paso de una señal a una impedancia de entrada mucho menor. Y ya hemos terminado. El punto de operación es el mismo, pero al contrario de lo que sucede en un cátodo común, ahora la salida y la entrada están en fase. Y para una señal que tenga una impedancia de 10 kiloohmios, algo bastante común en circuitos a válvulas, el ancho de banda aumenta desde unos 100 kilohercios, que sería para un cátodo común, hasta más de un megahercio. Es decir, se incrementa más de 10 veces. Pero nada es gratis. El nivel de salida del rejilla común es mucho más bajo. 9,5 decibelios a baja frecuencia frente a los 35,5 decibelios del cátodo común, lo que equivale más o menos a una diferencia de un factor de 20, lo cual es una diferencia muy muy notable. Pero esto no es debido a que la válvula, al estar en rejilla común, logre menor amplificación, sino que se debe a las pérdidas de inserción. Es decir, la señal se ve atenuada al llegar al cátodo, debido precisamente a la baja impedancia de entrada del rejilla común, de la que hablé en la primera parte de este vídeo. Se forma un divisor de tensión entre la impedancia de 10 kiloohmios de la fuente y unos 500 ohmios aproximadamente, que es la impedancia de entrada de esta etapa. En concreto, 500 dividido entre 10.000 más 500, o sea, que la señal para cuando llega al cátodo se reduce a un 5% del valor inicial. Es aquí, a la entrada, donde tenemos la pérdida del factor 20 aproximadamente. Así que estamos pagando el ancho de banda con un menor nivel de voltaje de salida. Pero lo importante aquí, en este punto, es entender que esto no se debe a que la etapa amplifique menos, sino a las pérdidas de inserción. De hecho, si miramos no sólo el nivel de salida, sino también el de entrada, veremos que la amplificación, la diferencia entre la salida y la entrada, es del mismo valor más o menos para las dos etapas, en decibelios o en magnitud, no importa. La amplificación de voltaje de un amplificador básico en cátodo común es el factor de amplificación multiplicado por la resistencia total del ánodo, es decir, el paralelo de la resistencia de ánodo y la resistencia de carga, dividido por este mismo valor más la resistencia interna del ánodo. Esto es para un cátodo común. En el caso de un rejilla común, la fórmula es prácticamente la misma. Simplemente tenemos que cambiar factor de amplificación por factor de amplificación más uno. Así que, en términos brutos, entrada-salida, el rejilla común no sólo no tiene menos amplificación de voltaje que el cátodo común, sino que tiene un poco más. Lo que pasa es lo que comentaba hace un momento, que por pérdidas de inserción por pérdidas en el nivel de señal a la entrada, resulta que observamos una amplificación de voltaje más baja en la práctica. Pero no, insisto, por tercera vez, porque la etapa en rejilla común tenga inherentemente menos amplificación de voltaje. De hecho, tiene un poco más. Ahora, si la impedancia de la fuente fuera muy baja, por ejemplo, 50 ohmios o menos, entonces el nivel de voltaje a la salida de las dos etapas sería casi idéntico, pero el aumento de ancho de banda también sería muy pequeño. Es decir, perdemos poco por un lado y ganamos poco por otro. Moraleja, en circunstancias en las que obtendremos beneficio, tendremos que pagar un precio. Si no hay precio o este es muy bajo, el beneficio será muy bajo también. Esto es casi una norma tanto en electrónica como en ingeniería, y probablemente en la vida misma. Este vídeo no estaría completo si no diera una forma de estimar aproximadamente la impedancia de entrada de un amplificador en rejilla común. Y siempre y cuando no estemos usando un triodo que tenga un factor de amplificación muy bajo, podemos usar esta fórmula sencilla. La resistencia total de carga, es decir, el paralelo de la resistencia de ánodo y la resistencia de carga en sí misma, todo esto dividido entre el factor de amplificación más la inversa de la transconductancia. Esto último nos sonará de un vídeo anterior. La impedancia de entrada será todo esto en paralelo con la resistencia de cátodo. Para el ejemplo que he puesto, del datasheet de una 12AX7 podemos estimar que la transconductancia ronda 1,6 milisiemens o miliamperios por voltio y el factor de amplificación supongamos que es 100. Así pues, si hacemos los cálculos obtendremos una impedancia de entrada de esta parte de aquí, 1450 ohmios, en paralelo con la resistencia de cátodo de 820. El resultado nos da algo más de 500 ohmios. Así que cuando la impedancia de la fuente de señal o la etapa previa sea de 500 ohmios, se perderá la mitad de tensión a la entrada debido a que se comporta como un divisor de tensión que, al tener impedancias parecidas, dará un resultado mitad, la mitad de la tensión. Espero que te haya resultado útil y que hayas aprendido algo nuevo. En cualquier caso, déjame en los comentarios cualquier cosa que te apetezca. Si te ha gustado, por favor, regálame un pulgar arriba y te animo a suscribirte y activar las notificaciones si no lo has hecho ya. También puedes apoyar al canal en Patreon, donde además tendrás acceso a contenido adicional. Muchas gracias y me despido. Hasta pronto, como siempre, en Clave de Retro.